La historia de Chilca está llena de apariciones de estos seres y contactos con personas. Entonces, yo diría primero de que el lugar donde se ha ubicado Chilca es un lugar cargado energéticamente. No hay otro lugar en Lima donde se vea esto. Y generalmente esos lugares donde se ven son a orillas del mar. Chilca es un lugar cargado energéticamente.